Cada día la gestión de tecnologías de información TI involucra mayores retos que solucionar, y uno de ellos es generar una mayor eficiencia de las mesas de ayuda. Ahora los usuarios de TI tienen mayores expectativas, por lo cual cualquier requerimiento o solicitud de servicio tiene que ser solucionado ágilmente a pesar de las barreras y los presupuestos reducidos que tiene el área de TI. Las áreas de TI tienen que prepararse para trabajar con mayores cargas de trabajo y los mismos recursos asignados, algunas veces sin la preparación adecuada, empezando a acumular requerimientos o no brindar correctas soluciones que satisfagan al cliente interno. Es ahí donde la automatización de procesos de la mesa de ayuda podrá apoyar mejor a su empresa. En Combar usamos nuestra amplia experiencia en la construcción de modelos de mesas de ayuda. Para crear bases de conocimiento sólidas que nos permite automatizar procesos y entregar soluciones de servicios realmente ajustadas a las necesidades de nuestros clientes. Ahora nuestras soluciones de mesa de ayuda integran procesos de automatización de servicios que pueden manejar los problemas más repetitivos y comunes, disminuyendo los costos de las mesas de ayuda y aumentando ampliamente la satisfacción de los clientes de TI. ¿Cómo lo hacemos en Combar? Identificando los requerimientos de servicio que generan una alta carga de trabajo a la mesa de ayuda. Caracterizando el tipo de incidente y el tiempo requerido para dar solución. Y con este conocimiento, estableciendo objetivos claros de automatización que garanticen la mejora y la satisfacción del cliente. Definiendo los mejores flujos de trabajo o las mejores vías de solución para el cliente. Integrando soluciones de omnicanalidad para optimizar nuestro trabajo. Implantando las soluciones propuestas, optimizando la atención al cliente. Educando al usuario final a utilizar estos flujos automatizados para que nos apoyen la descongestión de la mesa de ayuda y obtenga soluciones más rápidamente. El resultado de la automatización nos permite Medir los resultados de forma continua, optimizar los servicios, disminuir los tiempos de solución, aumentar la satisfacción del cliente, solucionar más rápidamente todos los requerimientos atrasados, administrar mayores flujos de trabajo con el mismo personal, garantizar el papel estratégico del área de TI. ¡Gracias por ver el video!